¿Qué pasa, amantes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo episodio de Lesiones Random. Antes de nada, esto es una serie, tengo más episodios, os los dejaré abajo en la descripción y al final, donde la outro, también podréis verlos por si llegáis nuevos y no los visteis, o por si queréis volver a lo que viene siendo refrescar las ideas. Antes de nada, quiero deciros que vengo con la camiseta del Manchester United en honor a Tom Zlatan Ibrahimovic, que hoy, no sé cuándo veréis esto, pero hoy precisamente ha vuelto a firmar con el Manchester United, un año y más de contrato del sueco, ya sabéis que Ibrahimovic lo bancamos muy fuerte aquí, queremos mucho a Ibra, así que bueno, antes de nada quería dejar claro eso. Y ahora lo que siempre os digo, si te gusta este vídeo déjame un buen like, si eres nuevo suscríbete y activa la campana, y si veo mucho apoyo, mucho amor y muchos comentarios ahí salseando, puede ser que os traiga más episodios. Dicho esto, vamos a empezar, porque estos tres que os traigo hoy, sufrieron tres lesiones que... bueno, vais a ver. Empezamos por Carlos Busquets, ex portero del FC Barcelona, padre de Sergio Busquets, y también tiene otro hijo que se llama Aitor, que es el que estuvo involucrado en este pequeño percance. Nos situamos, casa de Carlos Busquets, su mujer planchando tranquilamente, Sergio Busquets seguramente ya estuviese robando balones en el medio del campo, y por ahí merodeando estaba el hijo pequeño, Aitor Busquets, pues lo que viene siendo, liándola un poco, ¿no? El guaje se ve que estaba jugando por ahí, por cerca de donde estaba su madre planchando, tropezó con el cable de la plancha, y la plancha se iba, lo que viene siendo, a caer encima del pobre Aitor. En esto, Busquets, que era portero, se ve que hizo una buena palomita, cogió la plancha con ambas manos, lo que viene siendo que una plancha, chicos, por si no lo sabéis, cuando está planchando, está un poco caliente, un poco caliente, que le quemó las dos manos, ¿vale? O sea, las dos manos quemadinas más guapo que otro poco. Total, que la broma, quemaduras de segundo grado en las palmas de las manos, lo cual lo tuvo, pues una temporadina fuera de lo que vienen siendo los terrenos de juego. Pero, evidentemente, un portero sin manos, difícil que pueda competir. Al menos, salvó lo que vino siendo a su hijo pequeño de que cayese una plancha que ya por el peso ya te puede hacer daño, cuanto más se está quemando. Movides varias, hermano. Salvemos ahora al Reino Unido. Vamos con David Buti, un mítico de los años 90, de Blackburn, Robertson y Newcastle, entre otros equipos de lo que viene siendo la Premier League. Dentro de las lesiones random, yo creo que esta, además, tiene muchísimo grado de lo que viene siendo mala suerte. ¿Por qué? Porque estaba tranquilamente el pobre hombre ahí, sentado en el porche de su casa, disfrutando, vete tú a saber si de una cerveza, relajándose, leyendo un libro, no lo sé exactamente. Cuando tenía su hijo, otra vez un hijo por ahí, con el triciclo, ¿vale? Un hijo con el triciclo, que tú te imagines, a un guaje pequeñín, con un triciclo ahí de plástico, que bueno, como mucho, si te pasa por encima del pie, pues el guaje tropezará. Y caerá, y tú te reirás, y dirás, pobre niño, que se acaba de pegar una hostia. Pues no, no, en esta situación, no. Yo no sé si el pobre guaje pequeño tenía obesidad mórbida, o si el triciclo estaba hecho de acero fundido, pesado, y era como un tanque, pero redució la movida. Y pasó por encima del pie al padre, y le reventó el tendón de Aquiles. Reventó hoy el tendón de Aquiles al pobre David Buti, que lo que viene siendo estuvo fuera de los terrenos de juego, pues unos cuantos meses. Porque bueno, si te rompen el tendón de Aquiles, que a mí nunca me pasó, y espero que no me pase, pero tiene que doler que flipes, y tiene que ser que el pie debe de quedarte en la mierdísima. O sea que, chavales, si veis un guaje con un triciclo, antes de que él os atropelle, eh, no quiero fomentar la violencia, pero a lo mejor una patadina, eh, una patadina ahí, en plan guaje, quítate de aquí, que me vas a reventar el pie. Igual no viene mal, eh, eh. Yo no os dije nada. Os aconsejo, eh. A mí no me va a atropellar, yo os lo veo. Y la última de las tres lesiones random que os traigo en este vídeo, jóvenes, es, digamos, literalmente, para mear y no echar gota. Darren Barnard, exjugador del Barnsley, exjugador de la selección galesa, se reventó los ligamentos de la rodilla, y no vais a adivinar cómo, porque llegué muy, muy, muy random. Seguramente muchos de vosotros tengáis perro, un perro más pequeño, un perro más grande, un rottweiler, un chihuahua, un caniche, yo que sé. ¿Por qué? La cuestión, en casa puedes tener un perro perfectamente, tú lo cuides, él te cuida, lo pasáis bien y todos contentos, pero en el caso de Darren Barnard, la movida se desmadró un poco. ¿Por qué? Pues porque el pobre perro tuvo un momento de incontinencia, se marcó el clásico meao en la cocina, y tu primo Darren, pensando yo que sé si en Gales o en qué, pues fue por allí, cogió, resbaló dulcemente y se reventó los ligamentos de la rodilla. ¿Vale? Una lesión que a priori, no sé cómo lo veis, pero yo creo que no debe de ser muy dulce. Pues ahí lo tienes, ¿eh? Así que si vais a tener perro, o lo tenéis ya, enseñadlo a que hay que mear fuera de casa, o al menos que no me, en sitios por los que vayas a pasar tú, puedas deslizar y reventarte la cabeza. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un buen like. Si sois nuevos, suscribíos, activad la campana. Y la verdad que son lesiones bastante serias, lesiones que en esta situación a los jugadores les jodieron bien, pero es que según te les cuentan así un poco, o les les, pues es que ya inevitable reírse, porque son super random. De ahí el nombre de la serie. Como os comenté, os dejaré abajo unos episodios extra con otros jugadores y otras lesiones, y ahora al final de la outro, que sé que os encanta, que sé que os mola la canción, hay guaje, guaje, tal, pim, pam, pum, pues os aparecerán ya directamente por si queréis clicar e ir a verlas. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos. Un brazo, crack de crux. Y recordad, no paséis cerca de planchas, cuidado con los triciclos y con los meados de perro. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kiryu, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. He entero al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado